Entonces, para hablar hoy en día y entender lo que es la educación de México, forzosamente, no hay catedrático que no comparte esta opinión, hay que referirnos a la UNAM. Este recorrido que nos va a marcar desde su fundación hasta lo que conocemos hoy en la nueva sede, construida al sur de la ciudad, de lo que es ciudad universitaria, nada más para que tengan una idea de ciudad universitaria, actualmente, día con día, hay una matrícula entre estudiantes, colaboradores, maestros, de más de 300.000 personas al sur de la Ciudad de México. Es por ello que orgullosamente se dice que es una ciudad universitaria, una ciudad con una población de 3 millones. Adicionalmente, distribuidos en México y en otras partes del mundo, lo que es la UNAM está conformada por 2.100 edificios, facultades, oficinas, todo ese tipo de lugares donde se acobija y se respalda este servicio de la educación. Hay 45 carreras, 40 programas de estudio y anualmente, dentro de las actividades artísticas que se lleva a cabo en Ciudad Universitaria y en el resto de otras sedes, aproximadamente 2 millones de personas asisten al año para todo tipo de eventos. Pero la UNAM no nada más es México, tiene representaciones en Canadá, en Estados Unidos, en España y en otros lugares de Europa. Es decir, que tiene representación fuera de lo que es la República Mexicana. Al hablar de ciencia, al hablar de investigación, al hablar de muchos elementos, forzosamente tenemos que referirnos a la UNAM. Y algo muy importante, ahorita voy a dar un brinco rápido a la historia, referirnos a 1910, durante la fundación de la UNAM, retomando esas palabras del centenario, sí reconocen en la UNAM de los intentos de las primeras universidades. Sin embargo, la UNAM se caracteriza por la tolerancia, por el liberalismo y la democracia. Muchos de esos elementos no formaban parte de la universidad pontificia, la real pontificia. Entonces, sí se respetan algunos antecedentes, pero durante el tiempo la filosofía de la UNAM fue otra. Es por eso que hay que marcar la diferencia entre las universidades fundadoras y lo que es en día la UNAM. Esto es como una justificación y un entendimiento de lo que es hoy en día la Universidad Nacional Autómana de México. Pero vamos a referirnos rápidamente, vamos a viajar al año de 1551. ¿Qué pasó en ese año? En nombre de su padre, lo que fue el rey Carlos I de España, el príncipe Felipe, expide las cédulas que fundan oficialmente las reales universidades. ¿De dónde? La Universidad de Lima, eso fue en enero, es decir, que en el Perú, todavía es un poquito más antiguo a la fundación de esta universidad. Y en ese mismo año de 1551, en septiembre, se funda lo que es la Real Universidad de México. Entonces, las dos primeras universidades en América, de entrada en enero de ese año, se funda en Lima, Perú, y meses después, en septiembre, en México. Aquí es el nacimiento de la Real Universidad. Prestemos atención a los conceptos, todavía no tiene que ver con nacional, ni con autónoma, ni nada de esos elementos. Poco a poco vamos a ir apreciando que los conceptos que hoy definen a la UNAM van apareciendo a través del tiempo. Posteriormente, vamos a andar un brinco de dos años para llegar a 1553, donde el virrey Luis de Velasco inaugura la Real Universidad de México. Entonces, aquí tenemos un segundo elemento, un segundo intento en el tiempo. Primero fue la Real Universidad de Lima, y ya, como tal, de forma oficial, en el 53, se inaugura. Una cosa es que se haya fundado y otra es la inauguración. Entonces, dos años después, se funda la Universidad Real de México, previa fundación. Luego, vamos a dar otro brinco a través del tiempo, y vamos a llegar a lo que es al año de 1584. ¿Qué tenemos en ese año? Se inicia la construcción de un edificio que, obviamente, por las situaciones del Valle de México, recordar que muchos de los edificios construidos en el siglo XVI, por los temblores, por las inundaciones y por las características del subsuelo de la isla, muchos de esos edificios que apenas los españoles estaban conociendo el tipo de suelo, de lo que era México-Tenochtitlán, se construye, se tienen datos, que en 1584 se inicia la construcción de un edificio, que sabemos que estaba en el centro, del edificio que albergaría a la Real Universidad de México. Eso fue en 1584, sin embargo, esperaban que ese edificio ya estuviera listo en 1593. La conquista fue en 1524, y estamos hablando que de los primeros intentos de crear estos nuevos doctores, estos nuevos maestros, se dan justamente antes de finalizar el siglo XVI. ¿Qué pasa después? Un edificio que muchos conocen en el centro, que no es el original de esa época, y vamos a dar un brinco de cuatro años después, en 1588, ahí está mal la fecha, donde se funda la Compañía de Jesús, es decir, lo que es el Colegio de San Ildefonso. Recordar que los jesuitas llegan, los jesuitas eran considerados los grandes universitarios, la Compañía de Jesús, fueron los que fundan el Colegio de San Ildefonso, que posteriormente sería seda de la Escuela Nacional Preparatoria, donde sus aulas se construirían y se fundarían parte de la UNAM. En 1595, ¿qué sucede? Recordar que el control de la Nueva España, de lo que iba sucediendo de este lado del charco, como se dice hoy de forma coloquial, en 1595, toma las riendas de la fundación y del continuar de esta universidad, lo que es el Papa Clemente VIII. Y es decir que en 1595 se confirma la Real Universidad de México por bula de este Papa, que habrá que llegar, pero fíjense, en 1595 se confirma la bula, pero la autorización de esta universidad llega a México hasta 1689. Y es en esa época que se adopta otro nombre, gradualmente se fue cambiando, y el nombre que se fue determinando para esta universidad, que no era oficial, se le empezó a llamar como Real Pontificia. El concepto es Real Pontificia, no oficial, recordar que primero fue la Real Universidad, posteriormente de Real Universidad cambió a Real Pontificia. Esto fue en 1595 y esta es una imagen del patio central de lo que sería esa universidad. Y aquí tenemos una imagen montada, porque más adelante en uno de estos edificios alojaría la figura cuestre de Carlos IV. Es por ello que a modo de sombra estamos viendo en medio del patio central el caballito de Manuel Tolzá. Entonces, para no confundirnos, el caballito de Manuel Tolzá fue esculpido a principios de 1800. Sin embargo, en esa misma sede, en esos mismos edificios que no tenemos imágenes muy claras, estaría fundado lo que era la universidad. Algunos personajes importantes para entender la importancia de la universidad, simplemente en 1608 Juan Ruiz de Alarcón obtiene el grado de licenciado en leyes por la Real Universidad de México. Entonces, uno de los primeros grandes protagonistas de los grandes artistas fue de estos grandes licenciados, Juan Ruiz de Alarcón. Entonces, orgullosamente dicen que es uno de los primeros graduados de leyes. Eso fue en 1608. Diez años después, ¿qué sucede? El rey ordena lo que es la fusión en un solo cuerpo bajo su patronato y en esa época dos grandes colegios que replicaban la educación en Mesoamérica, digo, en lo que es la Nueva España, se unen dos grandes colegios, el colegio de San Pedro, el colegio de San Pablo y el colegio de San Nil de Afonso. Hoy en día, si van al centro y ubican el colegio de San Nil de Afonso, encuentran todavía restos de este edificio que hoy en día es el Museo de las Constituciones. Justamente se encuentra en la parte trasera del colegio de San Nil de Afonso como si fueran a la calle de Venezuela de Venezuela que está justamente atrás. Entonces, aquí ya estamos hablando que en 1618 hay la fusión de estos tres grandes colegios, San Pedro, San Pablo y de San Nil de Afonso. Continúa el camino de la universidad y llegamos en 1624 donde otro rey y otra autoridad digna de estas universidades, el rey Felipe IV autoriza la fundación de una universidad aquí vamos a referirnos a Valentina. No nada más los esfuerzos surgían en México. En 1624 se funda una universidad en lo que es en la sede del colegio de la Compañía de Jesús. Esto sucedió en Mérida, Yucatán. En 1631 se da finalización de ese gran edificio y aquí estaríamos viendo, les damos un brinco a 1783 que a unas cuadras espaldas de Palacio Nacional nacería lo que fue la Academia de San Carlos. En esta época ya prosperaba lo que era el neoclásico en México, ya habían abandonado un poquito el aspecto barroco y otro de los grandes personajes que surgió de la UNAM a finales del 17, un gran astrólogo matemático, algunos posiblemente hayan escuchado, Carlos de Sigüenza y Góngora obtiene el Catedrático de Matemáticas y de Astrología en la Real Universidad. ¿Quién fue Carlos de Sigüenza de Góngora? Fue un científico, historiador, cosmógrafo, geógrafo, mucho de lo que sabemos de los inicios de los trabajos de Teotihuacán fue documentado por Carlos de Sigüenza y Góngora. Entonces, como podemos ver, el arte, la ciencia y todo lo nuevo que se estaba tratando de gestar en México tenía que ver con la Real Universidad. Entonces, a finales del 18 se funda la Academia de San Carlos que su primer director, dicho de paso, fue el maestro Manuel Tolsa. Hoy en día podemos ver así el edificio no ha cambiado, hoy en día también gran parte de la ocupación y del control de este edificio es la UNAM. ¿Qué sucedió en México? Estaban emulando lo que sucedía en Europa. Si vemos algunas representaciones españolas en Salamanca, en Córdoba, esas universidades en Europa fundaban barrios universitarios, los centros, los cascos antiguos servían de sede. Esa misma temática, esa misma construcción se hizo en Ciudad de México. Es por ello que hoy en día en Ciudad de México uno de los edificios más bonitos ocupan sede de la UNAM. El Colegio de Ingeniería es lo que fue el Palacio de Minería, Palacio de la Autonomía, Colegio de San Indefonso, Colegio de San Pablo. Uno de los edificios más clásicos de México se encuentra justamente bajo la orden y el control de la UNAM. Se hacía a la usanza española crear barrios universitarios antes de que se fundaran y se construyeran las universidades como las conocemos hoy, como son los campos. Entonces podemos decir que los antecedentes de los campos están los barrios universitarios y el centro de la Ciudad de México se presta mucho para hacer este tipo de traza y de dibujos a las universidades. Y otro palacio importante, el Palacio de Minería, obra de Manuel Tolsa, que se encuentra frente a otro palacio muy bonito en Ciudad de México, el Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, también a un lado del Palacio Postal y también muy cerca del Palacio de Bellas Artes. Entonces hoy en día este edificio, este inmueble forma parte de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Sin embargo, una de las actividades más importantes de México durante la colonia fue la minería y es por ello que se estableció un Real Seminario de Minería. Cuando escuchamos términos como Real, Real de Minas, Real Seminario, Real de Catorce, esos términos reales que nos definen a México en algunos lugares, en algunos inmuebles, significa que dependían totalmente de la corona. Real fábrica de tabaco, Real Seminario, es decir, que esa relación de los reyes estaba estrictamente correspondida. Es por eso que tenemos el Real Seminario de Minería que posteriormente ocuparía el Palacio de Minería en 1813. pero se construyó para albergar a ese Real Seminario que tenía que ver obviamente en conjunción con las reales universidades que se fueron construyendo. Esa foto es antigua y ahorita vamos a ver cómo luciría en la actualidad esta obra de Manuel Tolsa. Y el interior es precioso, vamos a dar un viaje rápido multimedia para ver lo que son los patios de este gran Real Seminario de Minería que durante la consumación de la independencia por ahí de 1821 la Real Universidad de México se convierte en la Nacional y Pontificia Universidad de México. Aquí ya tenemos otro título y vean, ahora sí ya estamos en 1821 ya nos olvidamos de la Real Universidad de la Real Universidad Pontificia ahora el término correcto principios del siglo XIX después de la de la independencia recordar que esta independencia inició en 1810 pero oficialmente se da por finalizada en 1821 y tras la confirmación y consumación de la independencia nace la Nacional y Pontificia Pontificia Universidad de México ahora sí podemos ver en el patio central que durante algunos años el caballito de Manuel de Carlos IV figura escultórica de Manuel Tolsa cabalgó por muchos lugares entonces sirve para marcar un paréntesis que cabalgó en el palacio en la Universidad Nacional en la Nacional y Pontificia Universidad de México luego estuvo en el cruce en el cruce de Bucarela y Reforma y hoy conocemos que el caballito se encuentra en la plaza Manuel Tolsa entonces fue uno de los establos por decirlo de una forma de esta gran escultura un año después en el templo del antiguo colegio de Máximo de San Pedro y San Pablo que vimos anteriormente en ese lugar se instala el Congreso Constituyente la historia de México tiene diversos usos en los edificios más emblemáticos algún tiempo por lo que podemos ver la iglesia tuvo control de algunos inmuebles y posteriormente fueron expropiados para que el gobierno estableciera otras funciones y no estamos hablando de otra cosa más que los espacios del centro y los mayores edificios otro edificio que es emblemático para hablar de la UNAM y para entender lo que es la medicina utilizando un antiguo edificio en el Palacio de la Inquisición esa cárcel donde los dominicos establecieron esta imposición ¿no? donde estaban los quemadores fue cárcel ese gran edificio que es único porque tiene una esquina ochavada que es lo que estaríamos viendo internamente también es una joya porque en sus esquinas hace falta una columna pero tiene una gran nivelación que hace que todo el conjunto del patio central se mantenga a flote y es en ese año que en 1842 se establece la Escuela Nacional de Medicina aquí ya damos un brinco ¿se fijan? aquí ya estamos hablando de escuelas ¿no? ya se empiezan a crear lo que son los antecedentes de las facultades como hoy en día las podemos conocer entonces tenemos la Escuela Nacional de Medicina y tenemos que hablar de este personaje Maximiliano de Habsburgo él a petición de él clausura definitivamente la Nacional Pontificia Universidad de México es la clausura pero ¿qué pasa dos años después? recordar que se recupera la República Maximiliano reemplaza Benito Juárez lo fusilan pero en 1867 el 2 de diciembre de ese año el presidente Juárez promulga una ley muy importante para la historia de la educación de México la ley de instrucción pública que da origen a un conjunto de escuelas nacionales que sería la base más entendible para nosotros de lo que es la UNAM la UNAM se fue conformando por la unión de varias escuelas escuela de minería escuela de medicina escuela de abogados varias escuelas y es producto de esta ley ley de instrucción pública para empezar a juntar a escuelas otras instituciones empezaron a agregar a esta ley como son las bibliotecas aquí se adhiere lo que es la biblioteca del observatorio nacional también se adhiere lo que es la escuela nacional preparatoria que se instala justamente en el edificio de San Ildefonso que estamos viendo en este momento recordar que fue sede de la escuela nacional preparatoria ya en temas más modernos ya en el porfiriato surge un un importante personaje justo Sierra él propone que en 1881 le propone al congreso la creación de la universidad nacional de México pero vean todavía no estamos hablando de autonomía simplemente estamos hablando de una universidad nacional ya es como la conquista aquí tenemos una historia paralela cuando se funda México es bajo reglamentos religiosos así se llamaba la universidad recuerden pontificia posteriormente de que México fue independiente tratando de buscar ADNs propios ya en una época de progreso lo que se trata es que la gente olviden ese término religioso y ya se empieza a crear como en las artes como en la arquitectura como en la literatura elementos propios y es por eso que se propone al Senado en ese año la creación de la universidad nacional de México vamos a dejarlo en esas tres palabras universidad nacional de México otros edificios importantes que surgieron durante esa época ya a principios del 20 se inaugura otro edificio que es muy bonito que hoy en día es la sede del Instituto Geológico Nacional en Santa María de la Riviera se inaugura el edificio del Museo de Geología que en su momento albergó al Instituto Geológico Nacional que se crearía justamente en la época de Justo Sierra ya no es el centro pero todavía estamos hablando en una zona de la ciudad para seguir creando lo que es un barrio universitario muy cerca de ahí se encuentra otro edificio precioso que es el edificio de los Mascarones en Avería San Cosme entonces vean como esta plática como este recorrido nos está marcando que los edificios de los edificios más bonitos e interesantes desde el punto de vista arquitectónico forman parte de esta gran universidad Universidad Nacional de México también dos años después principios del siglo XX otra escuela nace en 1908 nace la Escuela Nacional de Jurisprudencia que ocuparía las instalaciones de un convento que estuvo precedida a Santa Catarina de Siena de igual forma podemos ver que recintos religiosos fueron tomados para empezar a fundar las universidades como comentario el centro de la Ciudad de México durante la colonia se fundaron 44 conventos hoy en día podemos ver en funciones 22 y muchos de ellos ocupan parte de estos lugares y llegamos a 1910 una fecha muy importante como nos marca esta esta imagen en 1910 se crea la Universidad Nacional de México pero vean en 1881 Justo Sierra propone al Congreso pero es hasta 1910 cuando se crea la universidad previamente propuesta y es en esta época que se integran escuelas nacionales entonces tenemos que la escuela nacional las escuelas nacionales preparatorias de medicina de ingenieros de jurisprudencias las carreras de arquitectura de la Escuela Nacional de Bellas Artes la Escuela Nacional de Altos Estudios y en fiestas patrias un 22 de septiembre se estaría marcando esta creación posteriormente que sucede en 1929 surge una ley orgánica de la universidad para que para crear la autonomía y es por ello que en 1929 tenemos esta fecha que se le otorga a la Universidad Nacional de México la autonomía entonces como conocemos hoy la UNAM con esa autonomía que la hace única fue justamente en 1929 previo a ese evento hubo una huelga estudiantil y se incorporan otros institutos escuelas y el Observatorio Nacional entonces fue una lucha constante de intereses para poder crear este edificio que estamos viendo hoy lo ubicamos atrás del Templo Mayor que es el famoso Palacio de la Autonomía que también lo controla la UNAM es por ello que tiene ese nombre el Palacio de la Autonomía vamos a ver una foto cómo se vería hoy en día el Palacio de la Autonomía cuando van al Templo Mayor hacen la visita saliendo del museo podemos ver este gran edificio que está a tan solo dos cuadras de Palacio Nacional lo que ocuparía el el Templo Mayor de los Aztecas y esta es una imagen de cómo estaremos viendo al fondo lo que es Catedral Metropolitana ya estamos hablando de 1929 es por eso que el año pasado muy orgullosos con un hashtag ahí en Ciudad Universitaria se marcó lo que fue la 90 años de la autonomía y hace un momento les indiqué que la UNAM fue un barrio universitario esta toma tomada de la azotea de uno de los edificios de la calle de Guatemala muy cerca del Calmeca otra escuela pero de toque mesoamericano donde estuvo el juego de pelota bien que interesante que interesante imagen para entender lo que es un barrio universitario vamos a detenernos un momento del lado izquierdo donde estoy marcando está la Escuela Nacional Preparatoria el Colegio de San Ildefonso a unas cuadras en contra esquina estaríamos viendo el Palacio de la Autonomía entonces aquí podemos ver y entender un poquito lo que es la traza y el dibujo de un barrio universitario entonces de un lado Colegio de San Ildefonso Escuela Nacional Preparatoria y por otro lado el Palacio de la Autonomía edificios claves clásicos del centro de la ciudad y en este edificio amarillo que estamos viendo hoy en ahí estuvo también la primera universidad ahí se dice que en esa esquina se construyó la Real Pontificia la primera universidad de México bueno sería la primera de México y la segunda de América porque como vimos por siete meses se fundó la universidad en Perú y posteriormente en esa esquina donde está el edificio amarillo algunos tal vez recordarán estuvo una cantina que fue la más vieja de México que ya no está que se llamaba El Nivel que curiosamente los estudiantes de medicina justamente acudían a esa esquina y estamos hablando que estamos a algunas cuadras de Palacio Nacional entonces es una de las grandes imágenes que tendríamos y en 1939 ya se fundaría la Facultad de Ciencias en 1942 se construye en 1942 perdón se establece el Instituto de Matemáticas y ahí damos un brinco recordar que Barrio Universitario los antecedentes de las facultades eran los edificios clásicos palaciegos casas señoriales ahí se estableció y se fundó la UNAM pero ya surge en ese México independiente funcionalista ya dejamos atrás la religión todo ese tema que nos duele de las culturas mesoamericanas para crear un México propio y qué mejor que en el sur de la ciudad respecto al tema de la universidad en 1950 se inicia la construcción de Ciudad Universitaria vamos a dejar por un momento lo que es el centro para irnos al sur de la ciudad para hablar en esta segunda parte de nuestro recorrido de lo que es Ciudad Universitaria 1950 se construye Ciudad Universitaria esta imagen a los que también llama la atención el deporte la cultura podemos ver el estadio universitario que algunos dicen que tienen la forma de un sombrero de charro pero no es otra cosa que la representación del volcán Chitle el Chitle algunos apuntan que en 1116 de nuestra era digo en principios de nuestra era hizo volcán el Chitle que formaría el Pedregal la zona de Coyoacán y remembrando lo que es el cráter del volcán se trató de ejemplificar el estadio de Ciudad Universitaria tendríamos la avenida en Surgentes justamente en medio y en el otro extremo lo que es la isla y a la postre se construiría en este lugar lo que es la Biblioteca Nacional que estaríamos viendo justamente en esta esquina que vamos a analizar más adelante vamos a darle ahorita a otro cambio a nuestro recorrido vamos a dejar de hablar de historia para dedicar a analizar algunos edificios algunas instalaciones ya como lo que conocemos hoy de la UNAM en Ciudad Universitaria vamos a hacer un vuelo rápidamente vamos a meternos al estadio universitario pero vean el sur de la ciudad cómo fue creciendo cómo fue acompañando lo que es Ciudad Universitaria hablar de las de Ciudad Universitaria también es hablar de arte de cultura al sur se encuentra lo que es la construcción del Centro Cultural Universitario en los 70's también en ese lugar se crea en el 83's se crea la Reserva Ecológica del Campus Universitario en 1988 se crea el Programa de Investigaciones sobre los Estados Unidos de América que es el famoso CISEM y es bien importante esta zona de reserva porque artistas modernos como Matías Beritz como esta Helen Escobedo inician en ese lugar la construcción de un paseo escultórico uno de los elementos importantes sobre todo en este año político para entender un poco lo que es no es comercial ni nada lo que es la guerra política y la selección de Estados Unidos gran importancia de la UNAM es analizando lo que es la consecución de esa política y este es el edificio y en 2004 ese edificio que fue donde se declaró la autonomía de la UNAM oficialmente se le llamó el Palacio de la Autonomía que hoy en día forma parte de los museos de la UNAM que se encuentran todavía en el centro oficialmente otra época importante en el 2007 lo que es el campus central de la UNAM es declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad y también en ese mismo año se inaugura el centro cultural que se encuentra en Tlatelolco en 2009 es decir dos años después la UNAM recibe un premio muy importante lo que es el premio Príncipe de Asturias y esa es una imagen de cuando la UNAM obtuvo este premio y un año después con bombos y platillos en 2010 la UNAM cumpliría un siglo pero recordar que no la autonomía eso es la constitución de la Universidad Nacional de México 19 años después tendríamos lo que es 9 años perdón lo que es la autonomía y vamos a hablar de arte hemos llegado a este punto importante vamos a darle un giro a nuestro tour y cuando visitamos Ciudad Universitaria cuando nos colocamos en esta gran explanada podemos ver grandes murales del maestro David Alfaro Siqueiros el proyecto el proyecto de la UNAM no nada más era construir una ciudad universitaria sino el proyecto también consistía en crear arte público tomando esas corrientes arquitectónicas que se estaba desarrollando en Francia Le Corbusier espacios funcionalistas bajo costo lugares abiertos pero que mejor que invitar a los personajes nacionalistas influentes del México es por ello que Juan O'Gorman Diego Rivera David Alfaro Siqueiros y los grandes maestros plasmaron en los muros de esta gran UNAM arte y este mural que estamos viendo rápidamente se le conoce como las fechas de la historia de México que vamos a analizar más adelante pero rápidamente que tenemos cuatro fechas aquí tenemos dos brazos ¿no? señalando apuntando con un lápiz pero tenemos un alto relieve tenemos cuatro fechas ahí 1520 1810 1857 y 1910 y una que tiene signos de interrogación vamos a ver ahorita más adelante qué es lo que está sucediendo la UNAM ciudad universitaria más de 300 mil personas conviven al sur de la ciudad importante porque es una reserva ecológica pero vean esta imagen todos estos espacios en blanco es la reserva de la UNAM como la mancha urbana de este lado que es la zona de avenidas tecas la parte que da ese eje 10 avenidas tecas muy cerca de Coyoacán tendríamos esa mancha urbana aquí tendríamos avenida insurgentes y acá estaría el estadio de la ciudad universitaria acompañando este gran campus esto es lo que conocemos hoy como la UNAM conjunto de edificios estadio librerías bibliotecas espacios abiertos esplanadas jardines también retomando lo que son los elementos mesoamericanos uno de los estadios más bonitos arquitectónicamente en México el estadio de la UNAM sede de las olimpiadas de México 68 70 mil personas le caben la primera olimpiada que se transmitió a color justamente fue en ese lugar pero algo bien importante porque estamos viendo el estadio universitario porque la idea original era como vamos a ver ahorita en el exterior todo el talud toda la composición arquitectónica se tenía pensado que Diego Rivera construyera murales solo desgraciadamente podemos ver la cabecera de este gran estadio lo que es un mural de Diego Rivera que es la familia la universidad la familia mexicana la paz y la juventud del deportista ahorita vamos a llegar a este gran a este gran tablero que Diego Rivera plasmaría solo en una de las cabeceras en 1957 tras la muerte nada más pudo completar lo que es este gran mural que vamos a ver a continuación y toda la roca que estamos viendo es roca volcánica extraída de la erupción del volcán Chitle cuando vamos por insurgentes en dirección sur sobresale este gran emblema nacional que ahorita lo vamos a ver de cerca para analizar rápidamente parte de la iconografía de este gran mural que como les dije la idea era que todo el estadio estuviera dosado que estamos viendo el nombre de este mural es la universidad la familia mexicana la paz y la juventud deportista este proyecto consistía en un gran relieve como lo que estamos viendo ahorita a lo largo de un talud perimetral del estadio es decir que la idea original era cubrir todo el inmueble con este tipo de trabajo de Diego Rivera estamos viendo que al centro el eje que marca la importancia de este mural es el eje temático como se le conoce es el recorrido de la historia del deporte pero desde una perspectiva prehispánica hasta un México contemporáneo obviamente pasando por la universidad y conceptos importantes desde su fundación como la paz y la familia que sería parte de los cimientos entonces Diego Rivera logró concluir la parte central solo del lado oriente de este edificio el estadio se inauguró en 1954 que hicieron honor como veíamos del volcán del Chitle honor al terreno donde está sentada lo que es la universidad por eso su diseño acompaña lo que es el volcán Chitle en el pedregal de San Ángel para construir este mural se coleccionaron y se juntaron piedras de colores naturales no quiere decir que Diego Rivera haya agarrado sus materiales y haya pintado las piedras no el objetivo era obtener piedras justamente de esos colores y podemos ver como al inicio de nuestra plática nos está marcando el escudo universitario es por ello que tenemos el cóndor en un extremo y el águila en otro entonces tenemos tres figuras centrales podemos ver el padre que tenemos justamente en este sector izquierdo a la madre entregándole la paloma de la paz ¿a quién? al hijo entonces es un emblema muy bonito porque a su vez están encendiendo en los extremos lo que es la antorcha del fuego olímpico también es una gran celebración simbolizando lo que es aquetzalcóatl lo podemos ver aquí abajo lo que es también el cactus el crótalo entonces está remembrando lo que es aquetzalcóatl que este programa fue reajustado con motivo de los juegos olímpicos vale la pena hacer una pausa en ese extremo del estado estadio perdón extremo oriente para ver esta figura de Diego Rivera hubiera sido precioso ver todo el inmueble vean aquí tenemos elementos como es el maíz elemento mesoamericano del panteón de los dioses tenemos presente recordar que Diego Rivera combinaba todos los elementos mesoamericanos y modernos en ese principio de siglo para revestir y marcar iconografías de México entonces este campus central de la UNAM patrimonio de la humanidad y desde esta perspectiva podemos ver dos grandes joyas lo que es la biblioteca nacional que es el mural más grande del mundo 16 mil metros cuadrados y ahorita vamos a llegar justamente a las fechas de México vamos a analizar rápidamente porque esas cuatro fechas entonces vamos a hacer un breviario muy rápido acerca de la historia de México ahorita que veamos ese mural y vean los elementos arquitectónicos si han visitado la UNAM es una escuela abierta donde Le Corbusier está presente es materiales de bajo costo en esa época no existía gran opulencia gran bondad económica para gastarse todo el dinero en una universidad entonces mucho a lo que estaba construyendo en Europa modelos funcionales lo que se trataba de hacer era una escuela abierta materiales de bajo costo y que las facultades las escuelas estuvieran conectados con corredores como el que estamos viendo aquí si ustedes inician en este extremo caminando por un lado tienen filosofía y letras lo continúan con derecho y luego están en economía se cruzan la esplanada cruzan la torre de humanidades estarían viendo en el otro en el otro lado y estarían pasando libremente por las facultades de geografía de arquitectura de química de ingeniería y todo en un ambiente abierto entonces lo que se trató en ese proyecto de los 50's también Mario Pani fue quien desarrolló Ciudad Universitaria con colaboración de estos grandes maestros estos espacios abiertos y este mural que estamos viendo a la derecha las fechas de la historia de México vamos a leer a continuación estas cuatro grandes fechas aquí tenemos otra vista de la biblioteca y ahorita a la derecha vamos acercándonos poco a poco lo que son a esas cuatro grandes fechas hoy en día la gente pasa momentos agradables justamente como un parque público lo que es toda la explanada entonces vamos a analizar a continuación esas cuatro fechas vamos a acabar de dar esta vueltecita para ver lo que es la biblioteca y aquí estamos hablando un concepto de arte abierto por David Alfaro Siqueiros ahorita hacemos esta pausa y este es un mural inconcluso se trató de dibujar y de establecer lo que es el nuevo símbolo de la universidad no lo terminó Diego Rivera digo este David Alfaro Siqueiros y por eso nada más podemos ver lo que es al águila y el cóndor por un extremo este se le conoce como un mural inconcluso esta es otra vista desde la gran explanada que también dentro de su arquitectura hace referencia a el México mesoamericano el derecho a la cultura también se le conoce este mural que también lo podemos representar como las fechas en la historia de México ¿qué tenemos aquí? cuatro fechas 1520 la conquista 1810 el inicio de la independencia 1857 la constitución a cargo de Benito Juárez 1910 la revolución mexicana pero si se fijan en la parte baja aparece un 1900 con signos de interrogación David Alfaro Siqueiros decía como muchos personajes que pensaban en esa época que la revolución de México no ha acabado es decir que seguimos en un constante cambio es por ello que él deja abierta este periodo de tiempo y para algunos autores dicen que México sigue en una constante revolución entonces no podemos dar por terminado lo que es una revolución mexicana es por eso que dejó abierto esa fecha si se fijan las fechas anteriores si tuvieron un ciclo la independencia finalizó las leyes de reforma pero para él la revolución aún no ha terminado y tenemos dos brazos totalmente alargados uno color más oscuro que es también reflejo del mestizaje apuntando ese gran lápiz a las fechas de México esto lo podemos ver desde el mirador y en el otro extremo del edificio también tendríamos otro gran mural de David Alfaro Siqueiros estaremos viendo el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo esta imagen es más clara porque podemos ver cómo apuntan cuán largo los brazos a las fechas de México este panel mide casi 305 metros cuadrados está conformado por estructuras de hierro que están revestidas de cemento y cubierto con trozos de vidrio opaco entonces parte de los materiales que se utilizan y este otro mural que se le conoce como el pueblo a la universidad y la universidad al pueblo uno cuando es estudiante recibe instrumentos o elementos de la universidad para ser gente de bien podemos ver en este lado que el estudiante tiene el compás tiene instrumentos para estudiar posteriormente en una segunda etapa ya viene algo que todo estudiante debe de hacer ya estudié ya me dieron elementos ahora viene la contraparte lo que yo obtuve de la escuela ahora se lo debo de transmitir a mi universidad a través del trabajo entonces este es un ciclo el cual se va acompañando cuando uno es estudiante y cuando ya la gente trabaja entonces este tablero también de Siqueiros proyecta una pintura escultúrica como podemos ver en todo este esplanada de tipo monumental también tenemos frente a nosotros relieves tridimensionales también esta policromía que estamos viendo corresponde a los espacios abiertos que acompaña la UNAM es decir que arquitectónicamente plásticamente tenemos elementos abiertos que los podemos analizar desde varias perspectivas si estamos en forma diagonal si estamos de forma frontal le vamos tomando sentido es lo importante de estas grandes obras y esto justamente estaría en espaldas del edificio de rectoría es otro de los grandes morales y una de las obras magnas de la UNAM la biblioteca central de Juan O'Gorman 16 mil metros cuadrados recorrió casi todas las minas de México para obtener tonos distintos ninguna piedra al igual que el trabajo de Diego Rivera fue pintada esta es una de las caras la cara norte si nos detuviéramos a estudiar toda la iconografía es muy complicada entonces a Juan O'Gorman en los 40 se le asigna este gran proyecto de la gran biblioteca sin embargo ya en el 48 este arquitecto funcionalista y también catalogado como un gran pintor Juan O'Gorman junto con otros arquitectos Gustavo María Saavedra y Juan Martínez de Velasco iniciaron el diseño de la construcción esta obra arrancaría en 1950 y la biblioteca abriría sus pueblas hasta sus puertas perdón hasta 1956 totalmente adosado ataviado como su como hacían los mesoamericanos estos grandes tlatuanis pero aquí están ataviados a través de murales poliangulares y este edificio se encuentra recubierto por un mosaico que tiene 10 tonalidades de piedras naturales traídas de diferentes minas y de canteras del país este conjunto arquitectónico se distribuye en varios cuerpos horizontales que son la forma que estaríamos viendo y en sus cuatro fachadas que alternan como podemos ver aquí abajo ocupan fajas o unas cenefas como se le conoce del elemento natural que es la roca volcánica y también se pueden ver en su composición grandes superficies de esa piedra onyx traslúcida dando tones de ámbar Diego Rivera y Juan O'Gorman tenían una visión muy importante acerca de México rápidamente para no entrar en mucha discusión nuestro emblema nacional nos dice que el águila se paró en un opal en el lago de Texcoco nuestro emblema nacional dice que el águila está devorando una serpiente rápidamente sabemos que los mesoamericanos la serpiente era representada como el dios Quetzalcóatl entonces parece muy incierto que el elemento natural más importante del mesoamericano el águila estuviera devorando para la fundación una serpiente este es nuestro emblema nacional que en una opinión muy personal es un elemento religioso que establecieron los españoles recordar que la serpiente era el mal entonces nos están diciendo para crear símbolos nacionales que la ciudad de México se fundó en medio del lago de Texcoco un águila heroica en un cactus ese árbol milagroso que conecta el inframundo con el supramundo como es el nopal y con su pico el águila está destruyendo lo que es a una serpiente pero Diego Rivera y Juan O'Gorman no piensan de la misma forma inclusive cuando se visita el Museo Nacional de Antropología el Teocali de la Guerra nos marca la fundación de México Tenochtitlán que estaríamos viendo que el águila no está tomando una serpiente podemos ver con su pico que está tratando de agarrar agua y fuego elementos naturales de la fundación de México Tenochtitlán entonces esta cara norte lo que nos marca es ese México mesoamericano otra de las caras de este gran mural ya es la UNAM podemos ver aquí rápidamente los aros olímpicos parte de los emblemas de la UNAM y algunos piensan que el deporte oficial de la UNAM es el fútbol soccer pero no el deporte oficial como vemos aquí con un jersey es el fútbol americano fue un estadio construido básicamente para la práctica del deporte del fútbol americano aquí tenemos elementos de la paz tenemos elementos olímpicos pero siempre respetando el México prehispánico en la parte superior aquí tenemos lo que es la ciencia es decir que estos murales marcan varias épocas de México la conquista ese México con influencia europea la ciencia y en esta cara que no tiene que ver con esos tres elementos pero ya es un mural muy de la UNAM y eso lo podemos ver en sus cuatro grandes caras de la representación histórica de la cultura de México en este gran edificio entonces aquí tenemos al centro de esta cara la iglesia parte central de la fundación tenemos ahora muy asociado el día de muertos tenemos los son pantlis tenemos los elementos de la muerte pero vean analizando rápidamente la iconografía quien está sosteniendo un elemento mesoamericano pues los posiblemente los franciscanos tenemos de este lado elementos mazones el ojo que todo lo ve tenemos el águila imperial de cabeza tenemos la iglesia como eje rector la conquista tenemos en este lado un lienzo de la virgen de Guadalupe pero siempre respetando lo que es ese México prehispánico desde su fundación es por ello que estamos viendo en este lado lo que es el agua que es el lugar natural donde se fundó la ciudad de México Tenochtitlán vean elementos mazones el ojo que todo lo ve escudos de armas españoles tenemos la ciencia Ptolomeo tenemos Copérnico es decir que es un mestizaje elementos puros del mestizaje lo tenemos en el mural más grande del mundo 16 mil metros cuadrados Juan Ogorman vivió ahí sus bocetos los hacían papel en hojas y iba colocando las piedras y luego ya las iba gozando lo que es esta gran biblioteca estamos hablando de mitad del siglo pasado no podemos dejar de un lado la religión la conquista la evangelización la inquisición entonces uno de los elementos que estaríamos viendo justamente en esta biblioteca más de un millón de libros 10 pisos biblioteca pública la construcción de la UNAM retomó elementos mesoamericanos como la roca volcánica el onyx elementos naturales de los mesoamericanos aquí tenemos otra perspectiva de esta policromía en tercera dimensión a cargo de David Alfaro Siqueiros más murales tenemos en la facultad de medicina también en la facultad de economía es decir que ciudad universitaria es un espacio abierto a la cultura podemos ver a los grandes maestros justamente Francisco Eppens también tiene un mural muy interesante que vamos a ver ahorita que es la vida la muerte el mestizaje y los cuatro elementos este mural que estamos viendo aquí es la temática igual de Francisco Eppens se llama la superación del hombre por medio de la cultura cuando vamos a la universitaria pasamos filosofía y letras leyes que parece un gran barco estaríamos llegando antes de humanidades lo que es a los murales de Francisco Eppens dentro de la facultad de medicina acompañando lo que es este gran entorno sin dejar atrás Le Corbusier ahorita vamos a ver el otro mural que estamos viendo ahí fíjense este mural la temática es la vida la muerte el mestizaje y los cuatro elementos aquí tenemos representado a Tlaloc tenemos representado el caracol el pez elementos acuáticos discos de jade tenemos chalchiguites el águila el zopilote es decir que esa gran iconografía que acompañaron a los mesoamericanos del elemento más importante el agua lo tenemos representado con Francisco Eppens esta obra escultórica es de 1954 que obedece al embellecimiento de ciudad universitaria yéndonos más hacia el sur encontraríamos el centro cultural universitario sede de teatros de cines esto justamente dentro del espacio escultórico grandes propuestas de artistas contemporáneos arte moderno se encuentran justamente en este lugar recintos la sala Nezahualcóyutl Juan Covarrubias es decir que la UNAM no nada más aquí entendemos por qué dos millones de personas visitan lo que es la UNAM y todo respetando el mismo la misma idea arquitectónica los espacios abiertos esto es lo que estaría tomando en cuenta lo que es la UNAM dentro del aspecto cultural hablar de la UNAM también es de grandes ideas en este circuito donde está la facultad de ingeniería hay una alberca olímpica es maravillosa esta vista porque podemos ver cómo México está representado en esta alberca vean el mapa de México tiene la forma de la alberca quiere decir que la ciudad universitaria se construyó tomando los elementos más importantes algunos dicen que también tiene la forma de un piano esos grandes pianos de cola es lo que estaríamos viendo justamente en este momento hablar de la UNAM también es hablar de innovación los circuitos si se fijan cuando recorren la UNAM no hay semáforos todo está perfectamente modelado suyecho para que fluya a través de circuitos quienes conocen el norte de la ciudad de México lo que es plazo satélite obra del arquitecto Mario Pani tiene mucha similitud con la UNAM ¿por qué? porque fue el mismo si ustedes visitan plazo satélite los circuitos corren de la misma forma que estaríamos viendo pero la UNAM no nada más es México tenemos representaciones en Canadá en Estados Unidos este es un edificio que se encuentra justamente en Canadá también hay en España en grandes en otros lugares de Europa hay oficinas y hay representación de las